Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, vuélveme con tus besos, refugiame tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Si me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo No te queme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Dime si serás mía Dime si serás mía Dime si serás mía Dime, dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María Ave María Dime si serás mía Dime, 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 dime ¡Suscríbete al canal!